El hombre que nació en esta tierra y que hoy es el guardameta del Real Madrid no solo llenó al pueblo de alegría, sino también inspiró a los niños. Cada vez son más los pequeños que entrenan para ser porteros como Navas. Por supuesto que Keylor es la inspiración de todos, de todos los niños, de todos los jóvenes, de todos los futbolistas, es el referente a nivel internacional. Pero yo creo que es importante siempre que el chico quiera adquirir una posición y si es la de arquero, pues trabajarla y yo creo que ese es un superávit que vamos a tener en muy pocos años. El puesto más bonito pero el más sacrificado, es donde más se trabaja y donde menos se goza a veces. Una posición muy dura. Difícilmente el portero tenga siempre la razón, generalmente por más que tape, por más que llegue la última, si se lo hacen, él fue siempre la víctima. Los niños se ponen los guantes muy temprano y muy temprano también tienen a los mejores entrenadores. Y entonces ya todos los niños prácticamente crecen a la parte de un entrenador de porteros, entonces eso siempre es importante en la parte de aprendizaje, en liga menor y también para ir minimizando los errores y lo que uno llama vicios de formación. Por acá vemos mucha participación de porteros, bastante en este cantón hay mucha calidad de porteros, tenemos esa ventaja, muy buen biotipo, niños con muchas condiciones y creo que nos están dando la oportunidad de hacer con ellos grandes porteros acá en el Pérez de León. Todos quieren ser como Keylor, por eso es que cada vez hay más porteros de calidad. Yo he hablado con colegas, entrenadores de porteros de otros equipos y creemos que va a haber un superávit de porteros en menos de cinco años, todo el mundo quiere ser Keylor, todo el mundo quiere ser portero, aparte que ya ahora la figura del entrenador de porteros empezó a aparecer ya en los últimos años. ¿Qué trabajos tienen que llevar los que apenas dan sus primeros pasos con los guantes puestos? Por eso que los trabajos también de porteros deben de ser muy específicos y tratar de hacerlos muy bien desde ahora que estamos tratando de iniciarlos con una muy buena formación. Y que no se nos olvide las buenas características que tiene que tener un buen cancerbero. Portero tiene que tener demasiado carácter, tiene que ser loco, una persona con mucha potencia, tiene que ser una persona muy líder, una persona que siempre esté hablando, una persona que siempre se salga del tono porque de lo contrario no podría mantener o soportar tal vez muchas personas dentro del área, tiene que tener la fuerza de que lo choquen, de que caiga, de que no suelte el balón y para inculcarle mucho al portero así a base de entrenamientos, a base de ejercicios con potencia, a base de muchas terapias inclusive. Todos quieren ser como Navas.